Vamos al tema, Comisión que investiga a miembros de Cámara de Cuentas podría rendir un informe este viernes. La Comisión Especial de la Cámara de Diputados que investiga el conflicto interno de los miembros de la Cámara de Cuentas podría rendir su informe este viernes, de acuerdo al presidente de esa delegación, Ramón Rogelio Genao Lanfa. Aunque los diputados tienen hasta el sábado para presentar su parecer sobre las situaciones surgidas en ese órgano fiscalizador, este viernes se podría tomar una decisión final. A principios del mes, luego de la entrevista a los miembros del Pleno de la Cámara de Cuentas, Rogelio Genao, solicitó una extensión del plazo para rendir un informe a los diputados. La presentación recibida por cada uno de los miembros del órgano inspector. La Comisión Especial podría recomendar que se realice un juicio político contra el presidente de la Cámara de Cuentas, Janera Andrés Ramírez Sánchez, Tomasina Tolentino, Elsa Peña, Elsa Catano y Mario Fernández, y de esta forma sustituir a todos sus miembros. Ahí están las imágenes de apoyo. Vamos a ver, vamos a ver entonces la pregunta del día. ¿Cree usted que un juicio político es una medida adecuada para abordar el conflicto interno de la Cámara de Cuentas? Ahí está la pregunta, ganó el feedback, 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Nosotros vamos a leerle su comentario o su respuesta a esta pregunta. Repito, ¿cree usted que un juicio político es una medida adecuada para abordar el conflicto interno en la Cámara de Cuentas? Muy bien, vamos a ver, Francis Rodríguez, adelante. Mira, es lamentable que el órgano constitucional y de mayor edad del Estado, porque Duarte lo concebía así, tenga hoy cuestionamientos graves. Quien está llamado a cuestionar, a vigilar, a dar muestra de transparencia para que haya un Estado real de derecho, es la Cámara de Cuentas, el órgano más poderoso en términos de fiscalización, diríamos, porque la del otro nivel está la Contraloría, la Tesorería, todo el que maneja recursos públicos. Pero en este caso, el que maneja toda la investigación y el lugar de las gestiones de todos los ministerios del país, incluyendo al propio Estado, ¿verdad? Entonces, que se encuentre cuestionado, y que no es cosa de ahora, como dice el merengue de Johnny Ventura. Cámara de Cuentas, la que finalizó con esta, que sustituyó a la que esta sustituyó, da más pena todavía, porque ni siquiera el juicio político se intentó. Pero hay una cosa, aunque él es un electo, está el tema del acoso. Pero yo no creo que los diputados se basen en una investigación de orden público, que debe ser el Ministerio Público, y sé que Miriam Germán ha destinado a dos fiscales para esos temas, para investigar el tema. Ahora, ¿y las auditorías? ¿Y la falta de comprensión entre ellos mismos, que son los que deciden el curso de las auditorías? ¿Y la dirección de los auditores internos y externos que tiene la Cámara de Cuentas, que han debido de estar en cada departamento del país, haciendo su levantamiento, presentando informes? Es eso lo que hay que evaluar, y las irregularidades que ellos mismos se han denunciado entre sí. Espero que el orden político, como hemos estado viviendo en la República Dominicana, episodios que no eran muy frecuentes, porque están juzgados muchos políticos, y están presos muchos políticos, aunque sea ya domiciliariamente y otros que todavía guardan prisión. Pero la Cámara de Cuentas, que ha debido de rendir y ser la principal herramienta de prueba en contra de muchos de los que están encartados en estos procesos de anticorrupción del país, sean los primeros que vayan o estén cuestionados, y yo creo, en lo particular, que ciertamente debe abrirse el juicio político, pero sobre todo no para castigarlo, porque esto no es un castigo, sino para evaluar y verificar si realmente hay faltas graves. No lo chismes, no lo chismes. Adelante, Fulvio. Bien, señores, estamos frente a algo extremadamente nefasto. ¿Qué era la Cámara de Cuentas? La Cámara de Cuentas ocultaba todos los expedientes y los guardaba. Eso era lo que ahí se hacía. Yo me pregunto, y eso no se puede cambiar entero, no se pueden quitar todos. No. Hay un artículo ahí que lo protege. Entonces, por eso este juicio. Mientras tanto, las consecuencias las sufre el pueblo, porque la Cámara de Cuentas de la entidad que tiene que fiscalizar todas las ejecuciones de todas las instituciones públicas, es la que tiene que ver cómo se administran los recursos del pueblo. Y en esta ocasión lo que nos están dando es un show que lo que están evatiendo la M. esperanza de que haya alguna transformación la quisiéramos tener. le toca al órgano de la Cámara de Diputados la fiscalización también. La fiscalización. Entonces, hay que esperar. Ahí es que se da aquello que conocemos de peso y contrapeso. Claro, claro. Aunque tienen independencias todos, llega un momento que por las denuncias se activa esa herramienta de evaluación estatal. Pero ya nos tienen harto con esto. Ya nos tienen hasta la saciedad. Nosotros lo que queremos es que una Cámara de Cuentas pueda ejercer sus funciones para la que fue creada. Que sea una función transparente, una función de fiscalización, de veiduría, de seguimiento a cómo se usan los recursos del pueblo dominicano. Eso es lo que nosotros queremos. No queremos más. No hay para qué pedir más. Y ni siquiera eso nos pueden dar. Mientras tanto, ellos viven, consumen de lo que el pueblo aporta en impuestos. Ellos viven de eso. Nosotros queremos resultados. Ojalá que hoy, hoy se den señales claras. Dentro del marco legal, dentro de lo que es la ley, dentro de lo que nos permite, como fue creada la Cámara, que se pueda hacer en favor del pueblo. Bien. Vamos a ver, Yerlian, adelante. Bueno. El problema es que cuando la política lo corroe todo, entonces no podemos esperar resultados positivos para la población porque todo se hace de manera interesada, política. O politiquera, vamos a llamarla. Politiquera. ¿Qué resulta? Esta, se desacreditó en principio la Cámara de Cuentas que había, porque no hacían nada y estos llegaron y entonces lo que están haciendo, lo están haciendo peor. Porque si tomamos las propias palabras del presidente de la Cámara de Cuentas, él dijo que él es un preso de confianza y que han hecho cosas en violación a la ley. Es decir, que posiblemente esas auditorías que ya han presentado van a ser muy bien discutidas y desacreditadas en los tribunales. ¿Por qué? Lo que sale de algo del árbol envenenado, evidentemente está envenenado. La teoría del árbol envenenado. Entonces, resulta que nosotros hemos, por cierto, ¿qué pasó con el resultado del allanamiento a la Cámara de Cuentas? Porque recordemos que a la Cámara como institución, porque ellos son el pleno, Wilson Camacho se apareció ya con 240 policías, 50 camiones, y dijo, aquí tenemos pruebas, miles de pruebas. Pero yo no sé. Lo que pasa es que tenemos que anotar, para que entonces nos preguntemos luego, ¿y qué pasó con tal cosa? ¿Qué pasó con ese allanamiento que se hizo la Cámara de Cuentas? Nada. ¿Y qué va a pasar? Miren. Nada. No va a pasar nada. Porque lamentablemente aquí todo es una especie de show mediático. Y de un show pasamos al otro, sin consecuencia. Y de un show pasamos al otro. Yo le decía a Ramón Antigua, que era aspirante, lo mejor que te pasó a ti fue que tú no pasaras en esa Cámara de Cuentas, porque iba a salir desacreditado de ahí. Porque aquí hemos estado en eso, en una lucha de desacreditar al otro. Cuando no puedo con el otro o cuando quiero la posición del otro, lo desacredito. Pero entonces cuando yo llego ahí me van a desacreditar a mí. Y así sucesivamente hemos llegado, o hemos caído, si se quiere, como en una especie de abismo del descrédito en la República Dominicana. ¿Ustedes saben por qué la Junta Central Electoral todavía no la han desacreditado? Porque no hay elecciones. Porque ustedes verán cuando llegan las elecciones el descrédito que van a tomar esos miembros de la Junta Central Electoral. Porque lamentablemente a eso hemos llegado en la República Dominicana. Bueno, suerte, y con esto concluyo, que todavía no han tocado el Tribunal Constitucional que para allá iban. Iban a bajar de 13 a 9 jueces en el Tribunal Constitucional y no lo han podido hacer. Coño, esa institución no. Por favor, a esa no la toquen. No la toquen. Esa no. Toca las otras, pero esa no, por favor. Desde que empezó aquella compañita de transformar la justicia de Leone. Han creído que es verdad que se puede tocar. Adelante, Carolina. La verdad es que este muchacho cuando realiza la entrevista, o le realizan la entrevista, se crea un revuelo en el país por las declaraciones que él da. Al punto de decir que es un preso de confianza de la institución, que de alguna forma él dirige, aunque es un pleno, aunque es una comisión, aunque las decisiones se toman por votación, aparentemente se han dado cosas internas que no le permiten a él, o no le permitían, hacer absolutamente nada, según los criterios que él entendía que debían de ser o hacerlos de manera correcta. De alguna forma, lo que se puede interpretar, lo que él planteó en ese momento, es que se orquestó dentro de la institución. Una institución que juega un rol importantísimo, amigos televidentes, en lo que es el seguimiento, en lo que es la investigación, en lo que es la indagatoria de las instituciones en nuestro país. Entonces, tú tener a una comisión, a un pleno que entra y que bien no llega a la institución y ya tú tienes denuncia de esta magnitud, del presidente del órgano. Una parte que me pregunto y que le pregunto a ustedes, ¿qué va a pasar con las investigaciones que se han hecho en la Cámara de Cuentas, en la gestión del señor Janel? ¿Tendrán validez? ¿Deberán hacerse de nuevo? Todos los procesos llevados a cabo por este pleno. ¿Qué tanta garantía de transparencia, de verdad, tienen? Porque estamos hablando de una institución que quienes la dirigen están envueltos en un rollo, en un escándalo sin precedentes, en el sentido de que tú decías, Francis, dejando de lado el aspecto personal, claro, pero eso también tiene un matiz a lo interno. Imagínate tú que... Bueno, eso fue lo que desató realmente el avispero. Y pareciera que de ahí vinieron las desavenencias entre ellos mismos. Y ver si fue cierto también todo lo que se estaba dando, porque uno no sabe, porque son muchas... Ahí lo que hay intereses. Totalmente. Entonces, como comunicadora no me atrevo a confirmar una y otra, pero... Pero... Bien. Aquí se da... ¿Ya pasaron tres minutos? No sé. Ah, porque ya... No sé. Sal, Sal, Francia. Lo que pasa es que aquí no hay... Entonces... Aquí no hay... Ustedes saben, señores, que aquí cualquiera puede decir, ah, Francio Fulvio me estaba acosando. Y ahí están todos los medios y un descrédito en todo el pueblo y el país. Y para confirmar eso, ¿qué interés yo tengo detrás de eso? Estoy haciendo supuestos de cosas que se pueden dar y que se hablan detrás de bastidores. De un grupito de gente que hay ahí, que me decía alguien, son comparadas con Lucifer. Dios mío. Bien. Entonces, no sabemos... Y él es un angelito. No, no, ahí voy. Ahí voy. Entonces, ¿qué tú tienes como resultado? Porque tú no confías en nadie. ¿Por qué no renuncias? Porque él... ¿Tú sabes cuál es la idea de él? Que lo juzguen a todos y que los lleven a todos al Congreso. Bien. Para que los... Para que se caiga en pleno completo. Porque si no va a salir él y se podría cumplir el objetivo que tienen en principio de quedarse dirigiendo ellos. Mire, hay una... Y renunciaron. Hay una cuestión... Hay una cuestión... Pero él quiere que se lo lleven a todos. Pero él quiere que se lo lleven a todos al pleno completo. La grandeza de un político se mide por la posibilidad o la condición de ser un hombre de Estado. Hay en la historia de la humanidad ejemplos de sobra. Julio César. Charles de Gaulle, presidente de Francia en 1958 hasta el 60, volvió en el 62 hasta el 69 y renunció las dos veces. Producto de situaciones políticas que se dieron en el Estado. Y dijo, no, me voy. Por ejemplo, los primeros ministros ingleses tienen fama de renunciar por cualquier caballero. Y lo vieron ustedes ahí por una fiesta mal hecha en el día del Down Street. El caco de muñecas. Yo le digo de una forma más... Yo le digo que él llegue en un motor. Porque él llega siempre con el pelo ensortijado. Boris Johnson renunció por una fiesta. Y la ministra también, rápido. O sea, lo que le estoy diciendo es... Lo que le estoy diciendo, nosotros no vamos a salir de ser un país bananero, un país mediocre. La República Dominicana es un país mediocre. Pero no por su gente, no por lo que constituye la etnia dominicana, sino por los políticos que tenemos que nos dan una visión hacia afuera. Miren, cuando ese muchacho dijo que él era un preso de confianza del órgano fiscalizador de las cuentas del Estado, debió renunciar. Exactamente. Debió renunciar. Claro. Y nosotros debimos haberle exigido que renunciara. Pero ese muchacho todavía está ahí. Un plaza de la bandera, ¿verdad? Que el pueblo se manifestara exigiendo la renuncia. Señores, nosotros no vamos a salir nunca de la mediocridad si seguimos actuando de esa forma. La resiedumbre, la ética, la moral, el honor de un individuo que está en una función pública, tiene obligatoriamente que moverlo a realizar cosas que, aun cuando le perjudiquen, tengan por norte mantener ese honor y ese buen nombre de tu familia, el tuyo, de tu labor, de tu profesión, etc. Entonces, por Dios. Órganme, no esperemos acciones plausibles en este país, porque nosotros lo que tenemos es una serie de políticos mediocres, incapaces de entender cuál es su función, incapaces de entender cuál es la ética de su labor, cuál es la moral de su labor. Y eso es lo que está pasando. Esos tipos, ninguno de esos tipos debieran estar ahí ya. ¿Por qué? Porque era lo que decía Carolina. ¿Qué valor tiene? ¿Qué valor jurídico podría tenerlo? Porque lo hizo el órgano correspondiente, pero moral y ético. La ley no siempre plantea lo ético o lo moral. Lo ético o lo moral lo plantea la impronta que le imprime quien realiza la actividad legal. Se presume válido y favorable. Se dieran y dice todo. ¿Qué valor dice? Se presume válido y favorable. Todos los actos que salgan de ese órgano, pero con su investidura y lo que le adorna hoy a esa investidura, para mí es nulo de pleno derecho. El nivel de descrédito que tienen ahora mismo. Para mí es nulo de pleno derecho. Miren, recuerden ustedes, cuando pusieron a este muchacho en la cuestión de la lotería. A Michelle. No, 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 al otro. A Kiko. Y se dijo, ahora sí se arregló la cosa. A Kiko Tabar. Tóblame aquí, Pedro, por favor, para que ustedes vean. No, pero Kiko es un hombre. Lo que es este país, es que aquí nos olvidamos de las cosas porque no le damos seguimiento. ¿Qué tiene ahí? No notamos nada. Pero de Kiko. Mira, esto es el itin diario ahora mismo. Eso está, miren, está online para que después nos digan que es una foto. ¿Lo ven? ¿Fena Banca? Fena Banca denuncia instalación de bancas, ¿de qué? De, en colmados, salones de belleza y cafetería. No, pero eso. Dice, el mismo desorden que había. Pero espérate, eso no lo puede controlar Kiko, porque esos son de los mismos miembros de la FEDO Banca que son aptutos y van dejando a ilegales internos ahora. Que la deben exigir. Sigue el mismo desorden. Entonces, ¿por qué lo pusieron ahí? Porque había un desorden. Entonces, quiere decir que sí. Internamente, ya tú puedes encontrar que Kiko ha resuelto el aspecto operativo ahora. La creatividad de los miembros. No, no he podido hacer nada. Recuérdate que son mafiosos. Oye, pero precisamente. No lo han podido enfrentar. Escuchen a la experta. Claro. No, este señor que se tenía toda la expectativa de que iba a crear las condiciones para que mejorara el tema de este sector en el país. Para poderlo controlar. Porque eso por un lado hacienda. Pero Kiko Tabárez, el que está en la lotería, que se entendía que iba a revolucionar todo este tema para acabar con el nivel de ilegalidad, señores. El crecimiento de bancas ilegales continúa en la República Dominicana. Pero tú lo has dicho. ¿Quiénes son los principales dueños? La hacienda es el responsable de la fiscalización y tesorería. Exacto. Ahora bien, en cuanto a la lotería, yo tengo una idea que creo que desde la creación del padre Villini tiene una labor social intrínseca del pueblo dominicano que la han vulgarizado más. Y los tígeres que son dueños de eso, ¿cómo es posible que un solo individuo tenga tres mil bancas?